El presidente, tiene una llamada ¿Puede? ¿Qué dice que estoy aquí? ¿Ya es de gran violeta? ¡Reviéndale, vegeta! ¡Lantapiedad! ¡Caja! ¡Caja! ¡Lantapiedad! 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 ¿Y tirate al vacío? Creo que llego ¡No! Exacto, porque si no llegamos a 77.777 me gusta, posiblemente sea el último episodio de Mar... ¡Aaaaaaah! ¡Lantapiedad! ¡Dale loco, hombre! ¡Ahí, dale loco! ¡Aquí dale loco! ¡Ahora cómo volás con lo del... con lo del...! ¡No, no, no lo quites! ¡Lo apagó, lo apagó! ¡Jajajajaja! ¡Aquí se ve! ¡No me ha pasado! ¡Madre mía! ¡No me ha pasado! 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 ¡Pero no puede ser! ¡Una Coca-Cola! ¡Lolololololol! ¿Por qué? ¿Por qué? Es que esta moto es negra ¡Lumadre! ¡Nooo! ¡Mi casa, tío! ¡Que desaparece, que desaparece! ¡Pero presidente! ¡Tienes una llamada! ¿A ti? ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Oh! ¿Te acuerdas cuando nos pegaban de pequeño? ¡No! Pues estábamos aquí metidos ¡No! ¡Sí, están ahí! ¡Volvemos para atrás! ¡Volvemos para atrás! ¡Bueno, bueno! ¡Nos acaba de mirar un gameplay calvo! ¡Con una cara! ¿Qué haces? Es que son dos... ¡Suscríbete al canal!